Hola amigos, amigas, vamos a hablar en este vídeo de los eventos de teclado y aprovechando los eventos de teclado también vamos a comentar los eventos de foco, porque como veremos tienen bastante relación. Tenemos una ventana basada en la idea que estamos trabajando en estos últimos ejercicios, que como siempre lo tenéis todo en el repositorio, entonces simplemente vamos a aprovechar esta ventanita para hacer algo, pues un poco de juguete, pero entender con eso como funcionan los eventos de teclado. Entonces tengo una ventana que tiene un cuadro de texto, que creo que no voy a utilizar, pero si voy a utilizar estos dos campos de texto de abajo, acordaros que esto es un textarea multilínea y estos son textfields de una sola línea, el comportamiento por lo demás es parecido, pero veremos que hay alguna otra diferencia que va a ser importante ahora cuando hablemos de la gestión de texto y del foco. Y bueno, los botones, ¿no? Entonces, ¿cómo gestiono los eventos de teclado? Igual que hay eventos para el ratón, hay eventos para el teclado, pero primero vamos a comentar esta misma ventana, vamos a aprovecharla para entender qué vamos a necesitar aquí. Fijaos que algo está ocurriendo en esta ventana, que conceptualmente hablando me va a diferenciar cómo trabajo con el ratón y cómo trabajo con el teclado. Yo en la ventana tengo una visual que es permanentemente de su espacio completo, es decir, en cualquier momento puedo ir con el ratón a cualquier sitio y actuar en cualquier sitio de la ventana. Por eso los eventos de la ventana no están limitados más que por el espacio que tengamos visual, o sea, si está fuera de mi escritorio, pues obviamente no puedo acceder, pero si está dentro de mi escritorio yo tengo toda la ventana a mi disposición, entonces el evento se puede producir en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿vale? O sea, un evento puede hacer un clic aquí, que un clic aquí, que un clic izquierdo aquí, ¿vale? No ocurre lo mismo con el teclado, ¿por qué? Porque el teclado no tiene posicionamiento, no sé si habéis hecho esta reflexión alguna vez, pero tú cuando tecleas la A, ¿a qué espacio de esta ventana se está refiriendo la A? De hecho, yo estoy viendo ahora un montón de cosas en pantalla, estoy viendo mi eclipse de fondo, yo estoy viendo esta ventana de fondo, y yo tecleo la A, ¿para qué es? ¿Va a hacer referencia al eclipse? ¿Va a hacer referencia a mi ventana? Y dentro de mi ventana, ¿a dónde se va a aplicar? ¿Se va a aplicar al cuadro de texto de multilínea o se va a aplicar a los dos cuadros de texto de una sola línea? O a los botones, ¿vale? Bueno, por eso entonces está el concepto de foco, que es esta barrita vertical que estamos viendo parpadear. Esto lo hemos usado millones de veces, pero tenemos que reflexionar sobre ello para entender cómo lo vamos a programar. El teclado solo afecta a aquel componente que tiene el foco, es decir, ahora en este momento, si yo hago algo con el teclado, los eventos solo llegarían a mi cuadro de nombre. Sin embargo, si pongo aquí el foco, simplemente haciendo clic, pues ahora los eventos afectarían al cuadro de apellidos, y si pongo aquí, afectarían al cuadro de texto. Y como sabéis, esto no solo se puede cambiar con el ratón, sino con el tabulador. Si yo hago tap, 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 o shift-tab, con shift con la tecla de mayúsculas, hace el movimiento inverso. O sea, hay un recorrido de tabulador que se llama, que es como tu tabulador, como tu foco pasa por todos los componentes de tu ventana, más bien que por todos, por todos aquellos que permiten el foco, y de la forma que, fijaos esta iteración de tap, 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 shift-tap, 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 se va produciendo. Este orden es, de forma natural, por defecto, es exactamente el orden en el que hayas añadido los componentes a la ventana. No es el orden visual, no es que primero sea este, luego sea este, luego sea este, depende de cómo añada los componentes a la ventana. Lo puedes variar, hay métodos para cambiar el orden de tabuladores, e incluso puedes eliminarlo, es decir, puedes querer, por ejemplo, que el botón de aceptar no esté en el orden de foco. O sea, que yo al hacer este tab, veis que está pasando por el botón de aceptar, que se pone un rectangulito ahí, y luego va a borrar texto. Voy a cambiar esto para que veáis cómo se haría. Simplemente voy al botón de aceptar, voy a aceptar, y cualquier componente de swing tiene este set focusable, que quiere decir, este componente está permitido para recibir el foco. Por defecto, los componentes esperables son los focusable, es decir, los cuadros de texto, los botones, las cajas de texto, sin embargo, perfectamente puede hacer que un botón no sea focusable. O viceversa, podría hacer que un panel, que por defecto no lo es, sea focusable. O sea, puedo actualizar dinámicamente, o en tiempo de diseño a mi ventana, al generar el constructor, puedo decidir qué componentes son accesibles por el foco y qué componentes no. Esos componentes no accesibles por el foco, voy a ejecutar. Si ahora hago este tab que he dicho antes, tab, tab, veis que me ha pasado directamente al borrar, shift, tab, me va a pasar, clac, a apellidos. O sea, se están saltando al botón de aceptar. O sea, el botón de aceptar ahora no es focusable. Podría activarlo con el ratón, porque obviamente sigo pudiendo hacer cosas con el ratón, pero ya no podría activarlo con el teclado. Otra cosa interesante es que en cada componente el tab se comporta distinto. De hecho, si llego hasta la caja de texto, estoy ahí, lo veis, ahí arriba a la izquierda de la H, si ahora doy tab, este tab no me ha cambiado de componente. Me ha escrito un tab dentro de la ventana. Sin embargo, el shift tab no me lo borra, ¿vale? Shift tab, digamos, que no hace nada dentro de una caja de texto y en cambio el tab mete un tabulador. Este comportamiento también se puede cambiar. Podéis revisar los métodos del JTextArea y ver que hay un método particular que cambia cómo el tab se comporta dentro del JTextArea. Pero bueno, no es lo importante en este vídeo, sino que lo importante es ver, una vez entendido este concepto de foco, cómo añadimos un escuchador de teclado. Entonces voy a hacer un escuchador de teclado para, por ejemplo, una cosa que puede tener sentido, como estoy metiendo un formulario en nombres y apellidos, voy a hacer un escuchador de teclado para evitar que el usuario me meta dígitos y solo me meta caracteres válidos dentro, bueno, se supone que alguien no se puede llamar Andoni34. Bueno, pues entonces podemos evitar meter dígitos. Obviamente ahora esto está perfectamente permitido porque no hay ninguna restricción a qué teclas meto en este cuadro de texto, o digamos que es un cuadro de texto convencional. Vamos a modificarlo entonces para que no se puedan meter dígitos. Vale, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo de siempre, identifico los componentes y esto lo voy a hacer tanto en el nombre como en el apellido. Son text fields, tf, veis que tengo los dos, tf nombres, add key listener, el escuchador es de teclas, no de texto, sino de teclas. Y aquí, bueno, aquí haría lo que suele hacer siempre, que es hacer un new key listener, ¿vale? Pero fijaos que lo mismo lo voy a tener que hacer con este. Como os he dicho antes, el escuchador de texto depende, de teclado, depende de qué componente quieras activar, con lo cual voy a tener que hacer esto. Y voy a querer hacer lo mismo en el nombre que en los apellidos. O sea, estoy diseñando mi funcionamiento y decido que tanto el nombre, perdón, como los apellidos, he puesto nombre aquí otra vez, tanto el nombre como los apellidos tengan el mismo comportamiento y no permitan dígitos. Lo que puedo hacer en estos casos, como cuando hago una clase interna anónima, solo creo un objeto, tendría que repetir todo el código de aquí a aquí. Pues para no repetirlo, lo que puedo hacer es que ese objeto que creo con una clase interna anónima lo puedo guardar en una variable exactamente igual que cualquier otro objeto. Por lo tanto, os puedo hacer keyListener. Voy a llamarle keyListener quita números, porque es lo que quiero que pase. Como siempre, dejo el completado de Eclipse para que me ponga ahí. Ahora hablamos de los métodos. Quito las líneas que sobran y este objeto único que he creado con esta clase anónima es el que asocio. No hay ningún problema, chicos, en que asociéis el mismo escuchador a varios componentes. El comportamiento será el mismo, lo que pasa que se ejecutará sobre un componente si lo haces en el nombre y sobre otro componente si lo haces en los apellidos, pero el comportamiento que quiero que tenga esto es el mismo. Antes de programar la funcionalidad de que me quite los dígitos, voy a ver cómo funcionan. Entonces lo de siempre voy a sacar la consola. Y ahora me va a interesar un poquito este E. Lo voy a sacar entero, luego veremos qué cosas nos pueden interesar. Perdón, entre comillas. Mejor así. Y Released. Y Pressed. Ahora vemos que nos interesa, pero primero para ver qué mogollón de cosas vienen en este E. Este evento va a ser particularmente interesante. En otros escuchadores no lo utilizamos mucho, pero en el evento de teclado vamos a utilizar mucho este Key Event que nos llega. Entonces fijaos que he cogido un escuchador que de momento no hace gran cosa, simplemente informa de eventos en consola y se lo ha añadido a TfNombre y TfApellidos. Entonces si escribo por aquí no va a pasar nada porque este componente de arriba no está modificado por el escuchador, pero estos dos sí. Entonces en cuanto escribo aquí cualquier cosa, veis que están pasando bastantes cosas. Primero un Pressed, luego un Type, luego un Released. Voy a escribir otra letra, por ejemplo un dígito, uno. Pressed, Type, Released. ¿Os acordáis de cómo funcionan los eventos de ratón? Pues esto es muy parecido. Hay un Pressed, hay un Released y en el caso del ratón hay un Click, en este caso hay un Typed. Aquí fijaos que el orden es distinto. Primero es la pulsación, después la escritura y después la suelta. Esto es interesante porque dependiendo para qué queramos el teclado podemos programar unos u otros. Por ejemplo, si lo queremos para quitar dígitos como es aquí, el que me va a interesar es el Typed. Sin embargo, si lo queremos para, yo qué sé, manejar un juego, pues muchas veces te interesa una tecla no sólo cuando la pulsas, sino cuando la sueltas. Y a lo mejor quieres mirar que cuanto más pulses más fuerza aplicas a un disparo o lo que sea, ¿no? Entonces puede interesarme controlar el Press y el Release. En este caso, para lo que os he comentado, nos va a valer con el Type. Fijaos que si lo hago en apellidos, pues lo mismo, hay un Press, un Type y un Release. ¿Siempre ocurren los tres? Siempre ocurre un Press y después de un tiempo ocurre un Release. Es cuando pulso y suelto la tecla. Pero el Type sólo ocurre a veces. Y voy a ver una tecla no elegible para que me entendáis. Si ahora pulso en lugar de un número o una letra cualquiera, pulso una tecla de asistencia, como puede ser el Alt izquierdo, veis que también ha ocurrido un Release, un Press y también ha ocurrido un Release. Pero no ha ocurrido un Type. ¿Por qué? Porque el Alt no tiene un carácter visible asociado. Es decir, no se convierte en una escritura de un carácter. Entonces todas las teclas como Cursores, Control, Alt, Shift. Todas esas teclas. Voy a hacer el Shift para que veáis. Perdón. Ahora. Perdón. Ahí. ¿Veis? Press y Release. Press y Release. Control. Press y Release. Press y Release. Bloqueo de mayúsculas. ¿Vale? O sea, todas las teclas que aunque no sean visibles tienen una pulsación y una suelta. O sea, con esto es muy típico programar juegos para hacer el típico juego que quieres que mueva con cursores, o que corra con Control, o que dispare con espacio. Bueno, pues cualquier tecla, sea visible o no, tiene Press y tiene Release. Bien, una vez entendido entonces el flujo de eventos, ya piensas, ¿vale? En particular, ¿qué voy a hacer con este evento? Pues en particular voy a utilizar solo el Type, porque lo que quiero es que aquí cuando pulse esto, no me lleguen a aparecer los numeritos. O sea, voy a controlar para que según lo que escribas dentro del campo nombre, no se visualice todo. ¿Vale? Bueno, pues entonces voy a cerrar esta ventana y voy a programar solo, bueno, no tengo los botones programados, voy a cerrarla por aquí, y voy a cerrar solo, voy a programar solo el Type. Vale, pues lo controlo. Os he dicho que iba a sacar un montón de cosas aquí, fijaos la cantidad de cosas que hay en el Type. Esto es el evento, y fijaos, KeyCode, KeyText, KeyCode, KeyChart, KeyLocation, hay un montón de cosas ahí que nos pueden interesar. Os comento las más esenciales, que os las voy a enseñar aquí mismo, e.getKey, y aquí las tenemos. Las dos más habituales, las que os recomiendo que tengáis presentes, son KeyChart y KeyCode. KeyChart es el carácter asociado a la tecla que has pulsado, y KeyCode es el código asociado a la tecla que has pulsado. KeyChart se va a poder utilizar siempre que tengamos una tecla que se escriba, es decir, si queremos controlar si es alfabética o numérica, como en este caso vamos a poder utilizar KeyChart, pero si quisiéramos controlar el Control o el Alt o cualquier otra tecla, luego lo haremos, entonces tendríamos que utilizar el KeyCode, porque esas teclas, al no ser visibles, no tienen un carácter asociado. Como ahora lo que quiero es quitar los números, pues puedo usar KeyChart, por ejemplo. KeyChart me duele un char, entonces por ejemplo puedo decirle que ese char sea igual a cero. Quiero controlar todos los dígitos, bueno, pues si es mayor o igual que cero, y menor o igual que nueve. Fijaos que estoy poniendo, perdón, caracteres, entre comillas, simples, ¿vale? Porque eso me duele un char, entonces hago un if. Si pasa esto, la tecla no quiero procesarla. El no quiero procesarla es una cosa particular que también va con el evento, que es importante conocerla, que es este Consume. Consume significa que puedes consumir ese evento de teclado. Consumir, ¿qué significa? Que nadie después de ti va a hacer nada con este evento. Entonces, normalmente esto no ocurre, normalmente los eventos tú los puedes procesar, pero luego siguen utilizándose. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí en mi ventanita? Voy a volverosla a sacar. Tú aquí añades un KeyListener, cuando pulsas una tecla, primero se lanza el KeyListener, o sea, el escuchador que tengas, y después el componente reacciona a la tecla. Si lo normal del componente cuadro de texto es que cuando pulsas una tecla, la tecla se convierta en un carácter y ese carácter se escriba dentro del componente, por eso es un cuadro de texto, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es consumir el evento. Al consumir el evento ya no va a seguir produciéndose, no va a seguir utilizándose, propagándose, de manera que fijaros que si ahora escribo cualquier letra va bien, pero si escribo cualquier número, estoy escribiendo números del 0 al 9, se están provocando los eventos, pero al lanzarse este código, el cuadro de texto no llega a recibirlos. O sea, digamos que la última fase del proceso, después de gestionarse estos eventos, es que el cuadro de texto escriba la letra que tú has pulsado, y esa parte no se está produciendo en el caso de, como decíamos al principio, que se metan números del 0 al 9, ¿no? Lo mismo pasa con los apellidos, que si estoy tecleando ahí números del 0 al 9, veis que no ocurre nada dentro del cuadro, a pesar de que mi consola está como loca aquí sacando eventos. Por hacer una última cosa con un carácter no visible para que veáis cómo se hace, voy a aprovechar esta misma idea para, por ejemplo, esto es una cosa que se me acaba de ocurrir, que cuando dé a la tecla control me pongo una mayúscula al principio del nombre. Imaginaos que queréis dar una ayuda al usuario para que si se olvida poner las mayúsculas lo tenga fácil. Bueno, pues vamos a hacerlo. Y aprovechamos una cosa que creo que no habíamos hecho en ningún ejercicio, y es que los eventos se pueden añadir, por eso es AddKeyListener. Puedo tener uno o más de un evento en cada componente. Pues voy a añadir dos eventos de teclado, en el nombre en particular. Un evento para gestionar los números, un evento que quite los dígitos, este que he puesto aquí, y otro evento que cambie las mayúsculas. Y este evento voy a aprovechar que solo voy a utilizar el... Bueno, ¿cuál utilizo? Bueno, hay que pensarlo, ¿no? Puedes hacer el Typed, el Timing no lo voy a utilizar porque el control no es visible. Entonces puedo utilizar el List o el Prest. Pues ahora hay que pensar, ¿cuándo quieres que se ponga la mayúscula? ¿En el momento exacto en el que pulsas la tecla o el momento exacto en el que sueltas la tecla? Y ahí ha llegado un poco a cuestión de gustos. Es muy habitual que se hagan los trabajos cuando la tecla se suelta, es como digamos que has acabado la acción. Pues si ese es el caso, pues lo hago en el List. Acordaos que esto depende de lo que quieras hacer, ¿vale? Si es un juego muchas veces utiliza las dos cosas, cuando se pulse y cuando se suelta. He quitado a mano los métodos, por lo tanto esto me está dando un cante de que no puedo hacer un Listener sin todos los métodos. Pero si recordáis, Swing me da una ayuda para esto, y es que tenemos clases adaptadoras en lugar de interfaces. Cada vez que tenga un Listener con muchos métodos, el que solo quiera utilizar uno, en lugar de implementar el Key Listener, heredo de KeyAdapter. Y ahora ya sí que puedo hacer el Relist, y pues voy a controlar que la tecla sea un Control. Y como os decía antes, igual que hay un KeyChart, hay un KeyCode. Pues si ese código es igual al código de Control, y tranquilos porque no tenéis que ir a Google a buscar cuál es el código de Control, directamente nuestro amigo Java nos dice, en la clase KeyEvent, que por eso está ahí y es la que estamos utilizando, punto, tiene mogollón de constantes, fijaros la lista, una constante con cada una de las teclas del teclado. Todas, y cada una de las teclas del teclado. Todas empiezan en VK, ¿vale? Código de tecla. VK subrayado, y a partir de aquí ya es un poco de lógica. ¿Qué es la tecla Control? Pues empiezo a CO, espacio, control, espacio, y ahí veis Control. Ese código, eso es una constante, ¿vale? Pues el número que sea, el valor entero que sea, es el código de la tecla Control. Cuando es Control, ¿qué quiero hacer? Quiero poner mayúsculas, ¿vale? Pues entonces cojo el campo correspondiente, tfnombre.setText y le pongo lo mismo que tenía con una mayúscula. Pues por ejemplo, cojo la primera letra, tfnombre.getText, que es el texto que hay en el cuadro de texto, charAt0, esta es la primera letra. Y, bueno, pues lo puedo convertir a String, por ejemplo, y pasar a mayúsculas. Esto es una conversión de la letra del carácter a String y le puedo decir toUpperCase. Es un objeto String que pasa de a mayúsculas. Y el resto del texto lo mantengo como estaba. Bueno, pues entonces lo tengo que recuperar, ¿no? tfnombre.getText, este es el texto completo. Lo que tengo que hacer es quitarle la primera letra. Pues, esto es un String, es vString. Estos son métodos de la clase String. ¿Desde dónde? Desde el 1, si fuera desde el 0 sería todo, desde el 1 es, pues todo hasta el final. Si hago solo así, me coge del primer carácter hasta el final, saltándose el 0, el carácter, pues la inicial, ¿no? Lo que quiero hacer con el cambio de letra. Entonces, si ahora vamos a mi código, escribo aquí a Andoni, se me olvida poner la mayúscula, le doy a Control, y veis cómo ha cambiado. Se ha puesto la mayúscula, con el Control se ha lanzado este evento. Tenéis en las diapositivas, dentro de la información de este escuchador, pues si alguna vez lo necesitáis, sobre todo para juegos, para programas de formulario, es mucho menos habitual, la manera de hacer en Java un escuchador de teclado general. Es decir, que no necesites asignárselo a componentes particulares. Porque daos cuenta que ahora mismo, si quisiera hacer que este Control funcionara igual en cualquier sitio, tendría que asignarle este mismo escuchador a este cuadro de texto, a este cuadro de texto, a este cuadro de texto, a este botón y a este botón. O sea, todos los componentes que me pueden coger el foco, tendrían que tener la misma asignación de escuchador. Bueno, pues hay una manera en Java, para cuando lo necesitáis, que está recogida en los apuntes, de hacer escuchadores generales, pero es raro tener que utilizarla, pues a las alturas de programación 2 en las que estamos.